Música Gracias al vínculo generado entre el Club Dragones Manuel Castro Ramos y la Municipalidad de Iquique, la ciudad se transforma por estos días en la capital del Básquetbol Sub-13. El evento es una convocatoria a la mayoría de clubes campeones a nivel nacional, generando obviamente un realce importante en lo que es el básquetbol acá en la región. Fue una iniciativa para poder decir que como región estamos presentes en lo que es el básquetbol en sí, de niñitos de 12 a 13 años. El apoyo siempre ha sido al 100, 200%. Nosotros con Don Mauricio hemos tenido el apoyo total, ya sea en nuestro viaje, como también en nuestra participación a nivel nacional, como en este campeonato. O sea, a través de la Corporación del Deporte, a través del apoyo que nos dio en el tema logístico con los buses, del albergue y todo, pudimos llevar a cabo esto. Así que sin él, sin el municipio, no hubiéramos podido lograr esto. Le damos las gracias al municipio porque nos ha ayudado mucho en toda la coordinación, en la gestión, en el albergue, en la piscina, con los trofeos, con la logística. Así que súper agradecido del alcalde y de todo el municipio y su equipo. Bastante entretenido porque los chicos están viajando, eso les genera experiencia para ellos. Desde muy pequeños está muy entretenido el torneo porque hay hartos equipos, pudieron venir equipos fuertes como Providencia. Así que contento por los niños porque están agarrando un roce y también estamos jugando hartos partidos. Así que tenemos un objetivo que es salir campeones y ya clasificamos. Así que la tarde nos jugamos el paso por el primer lugar del equipo y realmente es muy entretenido de estar con los chicos porque ellos son los que disfrutan. Y agradecerles por estar acá. Para los hiquiqueños esta fecha es muy especial. El mes del mar, el 21 de mayo, si ustedes se han podido dar cuenta, es totalmente distinto como se vive en Chile. Estamos felices de que estén acá con nosotros compartiendo con nuestros jugadores de Iquique. Los felicito a todos los padres, felicito a todos los clubes por el esfuerzo que hacen. Yo sé que es difícil como club poder conseguir los fondos para poder trasladarse y sobre todo hasta acá, prácticamente a uno de los extremos de Chile, las personas que vienen del centro. Así que por eso les doy las gracias por estar acá y los felicito por instar a sus hijos a que practiquen un deporte. En cuanto al campeonato, el Monarca se conocerá este 21 de mayo cuando se dispute la gran final del evento que se desarrollará en la Casa del Deportista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!